Buenas noches, mucho gusto eras una chica más Después de cinco minutos y eras alguien especial Y sin hablarme, siento que me algo dentro se encendió Y en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba este reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Yeah, yeah, después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Y tú me hablaste, me tocas y te volviste mi ilusión Y quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Yeah, te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida, yo te lo ruego Entre mis horas, salvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más